Ahoja.info Bueno, pues hoy en el Pleno del Parlamento de Nafarroa hemos aprobado una resolución que es muy simple, es muy lógica y es al mismo tiempo importante. Y es lo que plantea la propia legislación penitenciaria estatal y es que toda persona tiene derecho a cumplir su pena en su lugar de arraigo o donde haya nacido. Y en el caso de los presos navarros, presos y presas navarras, la cárcel de Iruña debe ser el destino de referencia. Por tanto, bueno, pues creo que haya una mayoría política, que haya también una mayoría sindical, que hoy ha estado representada por representantes de los sindicatos de Nafarroa también en el Parlamento. Y que conjuntamente con el Foro Social y conjuntamente también con esa amplia mayoría social, bueno, reivindique algo que ya en las calles durante muchos años, miles y miles de ciudadanas y ciudadanos hemos estado reivindicando. Creo que es importante, que es importante que haya sectores cada vez más amplios, que vean claro que hay que desterrar las lógicas de pasado, que hay que desterrar la política penitenciaria de excepción basada en la venganza y que hay que mirar a un horizonte de futuro, desde luego, si queremos construir una convivencia democrática. Y ahí la cuestión de los presos es una cuestión que hay que resolver de manera integral. ¡Gracias!